viendo cómo se quedan pobres sin trabajo y sin comida. La calle POU preparó un presupuesto nacional para achicar el Estado, bajar el sueldo de los funcionarios públicos y políticos, no subirá impuestos hasta el 2025, ahorrándose 900 millones de dólares, con un ajuste sobre el Estado y no sobre el pueblo. Incluso en medio de la pandemia, la calle POU mantuvo los lazos y los acuerdos entre Uruguay y el Mercosur, también la Unión Europea. Dejando sin aranceles a sus productos listos para ser exportados al mundo. La calle POU recibe del gobierno anterior una herencia de 172.000 desempleados. En julio del 2020, redujo ese número a 162.000 personas desocupadas. Es decir, que con el mismo contexto internacional que Argentina, Uruguay logró bajar su número de desocupados, insertando el mundo laboral a más de 10.000 personas. Mientras Alberto Fernández sigue destruyendo puestos de empleos sin crear un solo puesto de trabajo, Alberto actualmente está cerca de su primer millón de puestos de empleos destruidos en menos de ocho meses. En Uruguay fueron 47.000 trabajadores los que perdieron su empleo y pasaron a cobrar un subsidio del Estado, producto de la pandemia y la cuarentena. Pero en julio del 2020, de esos 47.000 desempleados, 42.300 recuperaron su trabajo y dejaron de cobrar un subsidio del Estado. En pocas palabras, la calle POU está cerca de recuperar todos los puestos de trabajo que se destruyeron durante la pandemia. Mientras Argentina incrementa el hambre, la pobreza y la miseria, Uruguay incrementa las oportunidades para aquellos que quieren vivir mejor, para aquellos que quieren un país con más trabajo, menos inseguridad y muchas más libertades. Mi respeto y admiración al pueblo uruguayo, sobre todo a su presidente. Bueno, dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? Hoy lo escuchaba al mismo embajador de Chile en la Argentina donde no le gustaba hacer comparaciones. Y tampoco a nosotros nos gusta hacer comparaciones, pero evidentemente cuando te dicen o te venden que por culpa de la pandemia ocurre todo lo que ocurre, me parece que hay, por un lado la pandemia, pero por otro lado está la impericia, ¿no? Ese no saber. Y qué impresionante, ¿no? Cómo nos estamos equivocando los argentinos y cada vez más, y una tras otra, en las medidas que se están adoptando. Y es como que eso repercute más en la gente. Es como que estamos más unidos y más atentos, me parece, el pueblo argentino, de, bueno, cuáles son los pasos que se están dando. Este va a ser el tema central de hoy, uno de los temas centrales que lo vamos a hablar con el padre José Marconi, la visión teológica del cristiano de la patria, ¿no? O sea, nosotros, ante esto, ¿podemos hacer algo? Somos indiferentes, miramos para otro lado, podemos entrar a la cancha y decir o hacer, podemos involucrarnos, hay que rescatar a la argentina o reconquistarla de determinadas cosas que no son buenas porque después eso va a tener implicancia en nuestros hijos y también nosotros debemos responder en nuestra vida eterna a ese no participar, a ese no involucrarnos, a ese no estar, porque la verdad, yo admiro a Carlos y a Lorenz y a Miriam, bueno, entre otros, ¿no?, que están en las marchas, que, bueno, están obviamente en Capital Federal, pero eso no hace una excusa, ¿no?, están ahí presentes, pero cuando uno advierte la obligación, el sentido teológico, porque la nación, y ahora lo vamos a escuchar al padre Marconi, es dada por Dios, entonces tenemos que defenderla, tenemos que protegerla, tenemos que también participar y encauzarla, no solamente a través del voto, bueno, tema central del programa de hoy, no se lo pierda, programa número 84 de hoy a vos, aquí en Radio Grote, la radio de la Federación de Círculos Católicos de Obreros, y aquí lo tengo al padre Federico Grote, que debe estar en algún lado, obviamente en el cielo, viendo todo lo que ocurre, y él fue el apóstol de los trabajadores, él quería que, además del trabajo y la dignidad del trabajador, no se desviara en su vida, en su vida de valores, bueno, la Argentina, ¿cómo está en todo esto?, ¿cómo está en todo esto cuando vemos que se siguen agudizando, como siempre, ideologías que nada tienen que ver con la sensibilidad del pueblo argentino, y eso me parece que está en el fondo de esta pelea, en la cual estamos involucrados todos, y muy atentos ahora, que estamos en casa, que estamos encerrados, les digo buenas tardes a todos, espero que estén medianamente bien, digamos, no digo ni disfrutando, ni compartiendo, pero sí viviendo este aislamiento, que no es aislamiento, esta, me parece, responsabilidad que cada uno tiene, con este virus, este bichito, que bueno, que dio la vuelta al mundo, y que también el mundo está complicado en distintos aspectos, pero la Argentina más todavía, hemos visto cómo se están yendo en muchas empresas, entre ellas Farabella, por ejemplo, es una empresa emblemática chilena, pero ¿por qué? Porque no hay ganancias, porque no tienen utilidades, pero esto no empezó ahora, esto se agudizó ahora, esto viene desde hace tiempo, ¿por qué la Argentina no crece desde hace una cantidad de años importantes, y está todo estancado, ¿por qué? Cuando se dice que el problema de la Argentina no es ni económico, ni social, ni político, sino de valores, ¿eso qué quiere decir? ¿Dónde están esos valores humanos y cristianos que hicieron grande a la patria? Me parece que ahí está el centro de la lucha, y ahí es donde me parece que también está el tema de la fe y de los valores. Miren, esta noticia de esta tarde, ahora estoy con mis compañeros, estoy con Marisa, las vías de comunicación, saludo a Carlitos, a Marcos, a Miriam, bueno, también a la distancia a Felipe, estaba abarrotado el consulado de Uruguay, de argentinos que están consultando para irse, miren ustedes, ¿no? Qué cosa, qué impresionante, por eso creo que después de esta nota que hagamos con el padre José Marconi, ojalá que nos dé esa luz para decir, quedate hermano, quedate, luchala, peleala, y tenés las armas, tenés las herramientas, porque si vos te vas, estas bandas, como decía el padre Castellani, los que dirigen las naciones muchas veces son bandas que se apoderan de las naciones para hacer lo que quieren. Bueno, quedate, quedate en la trinchera, hay soldados que fueron a Malvinas a pelear por la patria, bueno, quedate a pelear por la patria, el fusil puede ser un rosario, el fusil puede ser una oración, el fusil puede ser una misa, el fusil puede ser hacer cosas buenas, denunciar y tratar de pelearla en esta lucha que se da a nivel mundial, ese orden que siempre hemos descrito, ahora en noviembre van a haber elecciones en los Estados Unidos, y cuando uno ve, digamos, si gana Biden o gana Trump, lo que le espera al mundo, y esto tiene implicancias en el mundo y en América Latina, vamos a ver si gana Biden el aborto, ya multiplicado, la ideología de género, el degeneramiento de lo que es la humanidad, en una propuesta que va contra el creador, no una defensa de la vida, sino al revés, el aborto decíamos recién, bueno, y después todos los antivalores, sería una especie de socialismo, es lo mismo que pasa en la Argentina, o lo que se quiere implementar en la Argentina, con mucha impunidad, si gana Trump, bueno, triunfará la vida, triunfará, no la ideología de género, no la plata a los abortistas que siguen matando niños, como en la Argentina, vemos lo que pasó aquí en la Ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta cuando no fue capaz de, digo Larreta porque es uno de los también referentes hoy, en la Argentina como posible candidato, cuando falta tanto tiempo, pero con aborto no tenemos salida, cuando hemos dicho que con esta dirigencia la Argentina no tiene salida, es algo muy profundo, es algo muy profundo, tendrá que venir una nueva dirigencia, o esta dirigencia que se convierta, esos valores esenciales que formen ese pacto moral que será la base de una Argentina diferente, decíamos que, por ejemplo, miren ustedes lo que son las estadísticas también, el tema de la corrupción, en el 2018 le preocupaba a la gente solo un 14%, hoy la inseguridad el 35% le preocupa a la gente, miren cómo se va agudizando, un tema básico, la inseguridad, hace poco hemos visto, bueno, cómo le roban a la gente en cualquier lugar, si no tenés el celular, te sacan la ropa, si no tenés, bueno, hace poco también en el ingreso a barrios cerrados, no los motochorros, bueno, en fin, esta multiplicación, esto que es tierra de nadie en muchos casos, es una preocupación, el tema de la corrupción, la corrupción, perdón, la corrupción era en el 2018 14%, ahora el 35%, la inseguridad era el 5%, la preocupación de la gente, ahora el 20%, y así podemos dar muchos, muchos, muchos datos, así que me parece que estamos en un momento bisagra de la Argentina, no sabemos cómo se va a encauzar o no esto, porque la palabra presidencial cada vez está más devaluada, cada vez más se ve el, digamos, de este frente electoral que está gobernando la Argentina, este frente de todos, como el sector más radicalizado, es el que está prevaleciendo con muchas medidas, desde buscar la impunidad en la justicia, bueno, el método utilizado por Venezuela, hace poco, Mariana Zubik, no sé si lo ubica, pero es una referente, digamos, del sur del país, de Santa Cruz, dijo, bueno, este es el mismo modelo, cuidado, que este es el mismo modelo que se implementó en Santa Cruz, y ahora se quiere implementar en la Argentina para ir a, digamos, a establecer el modelo chavista, que es la oscuridad, que es buscar la violencia, que es buscar el enfrentamiento, que es que se vayan las empresas, para que seamos cada vez más pobres, y que te puedan manejar tu vida, este es el, decía Mariana Zubik, el tema del objetivo, y por ahí hay mucha gente que no se da cuenta, dice, oh, este muchacho exagera, ¿no? Pero me parece que no estamos exagerando, cuando vemos los frutos de todo lo que está pasando, ¿eh? Cada vez más equivocaciones, cada vez más los enfrentamientos, pero también cada vez hay una gente más movilizada, así que bueno, dicho todo esto, esperemos, no se pierda en la entrevista con el padre José Marcone, que nos va a dar muchas herramientas, y muchos elementos, ¿para qué? Para encendernos como ciudadanos argentinos, y defender esta Argentina que tanto queremos, esta excelente y blanca que está en nuestros corazones, y que implica mucho, implica valores, implica esperanza, implica fe, implica, ¿cuántas cosas implica, eh? Bueno, y desde aquí lo estamos haciendo, gracias a Grote, y gracias a Viva Voz. Saludo a Marcos Videl Adorno, a Marquito.